Tienes 13 años. Mi cuate producir... No mames, tú sigues teniendo 13 años. Bueno, ya salte entonces. Corre. Es que no mames, ponte un letrero aquí, soy malo. Ay, perdón. No, mi cuate Genoa tenía 13 años. 13 años cuando vino aquí, por primera vez nos grabó a Mil, que es un servidor y el compañero Tamborcito. Hoy nos hace la invitación. Bueno, ya están ellos. Este picolín me invita a ser parte de Producción de Genoa. Y pues yo la verdad no acepto. Ay, no es cierto. Está bien que no aceptamos. No tiene que aceptar porque no llega a la altura. Y la verdad tiene mucho por qué escalar para poder llegar. Y es que a mí me dan miedo las alturas, la neta. No, yo he soñado con ser grande. ¿Eres el que te enseñe mi arriba? No, yo sí. Yo he soñado con ser grande. Yo sé que nunca lo voy a lograr, pero... Pero acepto. A mí también me dijeron, a mí lo mismo. Producción de Genoa, vas a volar muy alto. Y apenas volé hace... Y tú no creo que pase del suelo. A él lo conocí en Aurera. ¿Por qué? Buscando los precios bajos. Pero la verdad, señores, es uno de los payasos virales de hace años. Hoy se le hace la invitación. Y Colín lo invita a pertenecer, ser parte de Producción de Genoa. Y hoy, que me lo diga, ¿se acepta sí o no? Este, pues mira, yo la verdad, si... Si dan comida tres veces al día, la acepto. Es que nomás, pues tengo todo el día ya ni pinche torta más invitada, güey. Señores, yo te lo voy a llevar a comer a Sambors. Ah, sí, allá de... Allá afuera, ven tacos de canasta. A ver, eso ya lo trajimos, güey, ¿no? Señores, les avisamos. ¿Mi canal? ¿Él es? ¿Quién está? Mi ser. Ven con nosotros a trabajar, Producciones Genoa. Vas a ver qué desmale. Cuando yo llegué aquí al centro, toda la gente está loca, le echa gana. Las chicas se desmayan, se quitan la malla, las aventan para acá. Órale, pues. ¿Está bien? Me voy a esconder atrás de un nopal. ¡Ese güey no es nopal! ¿Y qué lo vi medio baboso? A ver, ¿qué chicas está haciendo? ¿Quién? ¿Usted? ¿Cuándo? ¿De qué? ¿A qué horas? ¿Cuál? Ahí estaba. ¿Qué estaba? Yo lo vi. ¿Quién? La patrulla. La patrulla. Se lo llevaron. ¿A quién? Oiga, ¿de qué chicas me habla? De qué chicas me contesta. Un señor de dos cabezas. ¿Cómo eres idiota, güey? Es un señor que talla un niño. O sea, el de arriba. Es el niño. El de abajo. El papá. Ahí vas todavía en pincha perra. Ay, sí. Ay, no te digas. Yo soy perra. Tú eres media perra. Mira, un jodos. Se van a estar riendo a las chingadas. Sí. A eso vinieron. Mejor que se van a agarrar a sus chingaderas. Y a las chingadas. Señores. Me voy. Largo. Me voy. ¡Fuera! No, no soy buena, pendejo. ¡Largo! No, tampoco estoy largo. Estoy enano. Me voy. Vete. Pero si una vez te doy igual. ¿Qué? No vuelvas a ver a la niña. Vamos a su casa. ¡Eh! La niña ahí va, pendejo. Y el señor se queda así como... ¡Ay, qué chula está su mami! Ya tú vas. Ahí te puedes traer, marciano. Ya por vos. Dale que te puedes traer. Ahí te hay una raya, búsquesela. ¡Ay, pendejo! Tú vas a tener una zanja, güey. Ahí lo traigo. Ahí adentro en esa bolsita. Me va a llamar. ¡Ah, no! Señores. Vamos a comenzar. Te pido, por favor. Que me voy a vestir. Como me enseñó mi abuelita. A ver. Así no va, pendejo. Es que se huele. Dicen, el esperma. ¿Por qué? Sale con una mamada. Así. Ya tú vas a bajarse para atrás. Si no se calla, voy por un par de policías para que se lo jalen. ¡Ah! ¿Para qué? Para que se lo jalen. ¡Ay, no! Sí. Bueno, es que me lo jalen, pero que no se lo lleven. ¿Qué se van a llevar? Que me van a jalar. Que van a matar al bote. Ni que fuera manteca. ¡Te van a jalar las orejas, eh! Se las mocho y se las dejo pareja. A el amigo le sale cola. Se la remango y se la cojola. Y el cojijo de la pistola. Agua, agua. Agua. Agua, agua. Bien. Agua, agua. Agua. Agua, agua. Agua, agua. ¿Qué? Me... Me pegaste. Ah, que aplaudan todos. Agua, agua. Me pegaste. Ya estuvo suave, señores. Me pegaste. pues que vuelve, lo que hice paseo vuelve me a pegar otra vez otra vez otra vez no duele no duele vuelve me a pegar así me gusta que me haga caso hágase por allá por favor señora por favor disculpe la interrupción si la nada disculpe voy a comenzar va a comenzar hágale caso si no le hace caso empieza a hacerle el cabello rosa bueno al menos tengo el cabello rosa pero tu alma no tiene ni madre así estoy mejor de donde vienes si conoce no, pues donde vienes ni yo tampoco ya hágalo que vaya está aquí ya señores sin ni madre si era la gente ¿qué pasó? ahí te peguen el dedo ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermenehildo! ¿Qué? ¡Tráeme una quinta le doy! ¿Para qué? ¡Me duele la cabeza! ¿Para qué? ¡Me duele la cabeza! ¡Ya tuve suave! ¡Para la otra no vengo y lo regaño! ¿Entonces? ¡Ni le pego! ¡Le hago así! ¡Ah! ¡En el pecho no pendejo! ¿Por qué? ¡Se me cortó la leche! ¡Ah! ¡Saca un sucaro! ¡Está bueno! ¡Ah! ¡Ya estuvo suave! ¡Ya estuvo suave! ¡Ya! ¡Ya! ¡Señores! ¡Ahora se va a comenzar! ¡Pero te pido por favor guarden silencio! ¡No vino! ¿Quién no vino? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Dónde estás hijo? ¡La chingada hombre! ¡No para que diga silencio! ¡No silencio! ¡Si se parecen! ¡Bicho Juan Diego! ¡No! ¡No! ¡Al público! ¡No respetas! ¡Y tú defiéndete! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Que no quiero hacer la virgen de Guadalupe! Juan Diego se levantó del monte! ¡No! a mi no me andes pegando no sabes que pasa cuando me pegan me duele la toma suave no sabes de quien soy yo y no llores no chilles no chilles no chilles no chilles no chilles no chilles no quiero la toma suave señores quiero que vean como se me para no ha visto como se me para no ha visto como se me acuesto que me va a contar que se le va a parar pues el animal que traigo ahí ay guay ahí lo trae es quitapón o que mira el viejito préstamelo hijito ve tu vaca no sabes de quien soy yo quien eres tu no sabes conoces a mi jefe Pedro Navajas canal no sabes quien soy yo quien eres tu conoces a mi jefe no quien es ni yo la conozco voy tan suave que se la conozco ya estuvo suave ya estuvo suave no no me me acabeza no por que no me apendejo que paso carnal que paso we ahora si señoras quiero que lo vean por favor esto ya es grande es palabras mágicas tarado que? dice el señor que si vende helado no allá atrás vende señores quiero que lo vean por favor guarden silencio abre el ojo que? que vende cocos dice ay cómprale ahí usted si quiere quiero que lo vean así la suya que? no pero aquí no hay sillas no aquí eres de aparadito al rato de aperrito que? a ver esto a ver esto ya vas a ver que? Diosito te va a castigar por que? por andarle pegado a tus sagrados alimentos aparte no debes de abusar por pegarle a un hombre dormido no estás pendejo la gente está viendo que está despierto no a quien le pegaste al velador de tu casa ya te falló por que? en mi casa no tengo velador le lo presto ahora parate en el 4 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 pendejo es el 6 es el 6 ah no ah ah hablándole al chile no hablándole al chile agrandole al chile no 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 pidiendo paro no pidiendo paro tú también no eso paro eso ah me la estás mentando no pa que no me la estás mentando no no pa que no me la estás mentando no no te volteas pero te volteas te volteas te volteas te viajas y se acabó güey que se siente chido irá es niña Es niña, es niña, es niña Yo, yo no soy niña No, porque ya soy toda una mujer O sea, ahora si me niegas desgraciado Ahora si, ay Beso, 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 beso Beso, 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 beso No, mira, la verdad es que no, cállate ya No, no, síguelo Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso por eso no vamos a trabajar venimos a trabajar honradamente no caliente ya? no entiendo amor mi culo mire wey última vez que le hablo para la otra la más vale más y eso me voy a alargar la chingada aquí no vamos a trabajar no sé me pongo un bilete para que haga bien no mames están más grandes esas malas que tu cara que va a hacer? magia señor yo soy magia yo soy mago se le ve la cara yo no tomo yo no le hago para que viene? que ya se calle ahí le va quieta a donde andará mi mare mi mare a donde andará mi mare mi mare ya regresen se la nace al culero a donde andará mi mare mi mare mi mare ha de estar con el wey de tu pare tu pare tu pare mire wey tiene este pendejo aquí buscándola esto que vaya una cosa si le digo conmigo gaste se la broma más que quiera pero que mi madre no se meta porque le sale caro ah ya cobra la pinche vieja mi madre no cobra mendiga me robó 10 pesos ya se va a nos alcance mi madre es santa ah si a la mamá se respeta ajala tuyo igual su mamá se respeta ya ajala 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 a su mamá no hombre su mamá está así mira bien buena no una nalga acá la otra hasta acá el otro día nos fuimos a hacer ejercicio ahí va la señora corre corre bien feliz y alegre sonriendo por la cara claro dice que me están aplaudiendo le digo no señora son sus nalgas que van a hacer a ver tu mamá también quiere regañar a tu mamá cuando naciste ¿por qué? cuando fue al hospital ¿qué? cuando naciste ¿qué le dijiste a tu mamá? ¿qué? señora viene a dar a luz o se viene a desparasitar a cuando ese wey nació le dice al doctor ahí está su bebé y su mamá le dice al doctor ¿qué fue doctor? dice no sé qué es esa madre pero se mueve y lo mato tal feo wey no hablando de la familia wey a ver tus primos wey que se casaron ¿qué? los cojos ¿qué? tus primos son cojitos y se casaron pinches mamadas ¿qué? tu prima parece que va haciendo hoyos y tu primo parece que los viene tapando ¿verdad culero? yo tuve a una de sus hermanas de novia y esta vez me fui a bailar estaba chido el picho baila quedaba chingón no pa la chingada y todo bien bonito y de repente está su hermana así pues yo dije la voy a sacar a bailar le digo buenas tardes le digo baila dice que no tengo pareja le digo por eso conmigo dice no la pata no eso no fue ay no ma espera espera ya te callas no ahí viene lo chido cuando fui a hacer el baile empezó una de reggaetón no le sabía porque está así en eso que cantan esa la de que se mueve la chona como baila y para hacer el amor lo más chido para hacer el amor ¿por qué? la calzaba con un ladrillo como lejazo ya para cuando quería rápido ya no más lo pateaba el ladrillo ya no más estaba así ah bueno también ya estuvo suave ya estuvo suave no manches de eso son aflojafemas ya con eso ya no quiero más señores ahí va chin suma chin azul ¿por qué chin azul? ¿por qué dijo chin suma? chin azul estamos a mano chin suma son palabras cabalísticas las mías son mentalísticas si pues venimos a que nos diviertan no que nos la refresquen que no manches un pulqui ¿a cómo le entra? a dos cincuenta ¿cuálito de qué? no dice pulqui aquí un pulqui wey quieta 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 ya viste lo que hiciste? mataste a mi animal y tu ya mataste a mi wey no 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 es así entonces? ahora resulta que estas marcando esa madre que es el dueño aunque no creas esta pierna no la tengo entonces? no la tengo a ver ven aca wey que paso? vamos a hacer una cosa que el publico decida quien se queda tu o yo el tuyo el que pierda se lava como perro y el otro como tu tu al que le aplaudan mas se queda y al que no a la chingada ok? a ver el aplauso para el el aplauso para mi a ver esta parejo esta parejo al que le aplaudan menos al que le aplaudan menos se queda y luego todo se va el aplauso para el el aplauso para el mantendiste el pendejo al que le aplaudan menos se queda el aplauso para el el aplauso para el el aplauso para mi el aplauso para mi 3 esta bien felicidades que perdiste señores vamos a no que para que fue parejo bueno parase ya vamos a pelearnos pero vamos a calentar calentamos vamos a calentar calentamos los dos los dos dale señores quiero que solo no sabe tu allá wey ah calentamos los brazos los brazos oh my god oh yeah la cintura si échale échale tu la cabeza ay ahí arriba no hombre estoy acomodando el pantalón todo el cuerpo oh yeah oh my god oh si oh oh dale 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 dime vaquero ya 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 vamos vamos a darnos la madre ok pares allá en la esquina eh en la esquina ya me ganaron quien esta la señora a la cuenta de 3 vamos a caminar al centro vamos al centro si a la cuenta de 3 al centro a la cuenta de 3 como mi que cara de malo malo de maldito no de chorillo ah de maldito a la cuenta de 3 al centro al centro al centro una dos tres herria a donde vas pendejo a donde me dijiste al centro voy para el centro el centro esta aqui donde aqui esta el centro ah que policia que seguridad ehhh ehh ya se robaron el asta el centro de la pista wey no del zócalo esta asi pendejo ah osea yo el pendejo pense asi quien buscaba el asta bandera e ya afore ya pinche hernano, pinche prematuro de volada a la cuenta de tres caminamos como en el viejo oeste viejo oeste malo tu papá ahora que pelo? barrajo es santa claus cuando era joven deja al público, asi como lo ves el señor es malo el es malo el le escupe, le hace un hoyo yo soy mas malo le escupo, le tapo el hoyo bueno, ultima vez va a querer trabajar si o no no, no puedo trabajar es que mira mi mamá y mi papá trabajaron mucho y eso que tiene que ver? yo ya nací cansado si los que trabajaron su papá y su mamá no usted me dejaron una gran herencia la hueva, la bloquera este huevo cuando nació porque nació pequeño si su papá ya estaban grandes si estaban viejitos ya estaban duro y duro y su papá el viejito vieja ahí te va mi reto y salió esta madre el cumpleaños el 10 de mayo porque? no eres una madre huecita que significa? pues no que allá pendejo en la esquina ya viste que si estas pendejo mira wey no no me digas wey porque van a pensar que soy tu papá quien esta hecho un pedo? es un lobo ven acá que paso? ven acá pares ahí para quien? yo le voy a hacer una cosa yo le voy a soplar por delante si por atrás no wey no que? no mira cajería lo que va a decir mira la señora como le hicieron y así quedo pares acá yo le soplo por atrás ajá lo que va a decir a ver buenas tardes buenas tardes público querido ajá este si público querido buenas noches o tardes o noches wey buenas noches buenas noches buenas noches allá pendejo allá pendejo que chistoso verdad? quien? que? señores pendejo pues si no es pendejo lo quieren ver a el? si lo quieren ver a el? si véanlo 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 no no mami ese güey no se cansa de golpearme? no 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 a que hora me suelta güey? eres tú pendejo es que cuando me junto así contigo como que no sé no sé quién sabe a ver a ver hábleme bien que edad que no sabe quién sabe de acuerdo con la otra edad que estábamos ahí cuando te dije el otro que sabes así a ver pero explíqueme bien el público quiere saber qué pedo y dónde vienes tú? quién eres? ah yo mira la verdad yo este no soy de aquí no de allá está lejos y cómo va a estar lejos de aquí a la esquina pendejo? me vine de rodillas no vine de rodillas ahí está chiquito güey cómo? eh bueno enchegola si entiende? mira ven acá a ver señores quiero que conozcas esto hoy hoy no güey por qué le dices quiero que conozcan esto hoy o sea te estoy presentando y la señora se queda así como baja baja qué es de ti el chavo? qué es de ti el chavo amiga? la de los dos ojos los dos ojos para que entiendas pendejo amiga tú la que te estás buscando tu esposo ven tantito flaco ven tantito échale apúrate flaco chingambre a ver a ver habla así ahhh 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 qué brazo te es? ahhh ahhh qué pecho te es? ahhh qué pacho ahhh ahhh la señora ay mi viejo tan pendejo ahhh 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 ¿qué quieres? ahhh ahhh se que le iba a preguntar algo pero se fue el güey ahhhh ahhh 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 ¡Tabasco! ¡Tabasco! ¿Tabasco? ¿Tabasco? ¿Tabasco o tabaco? ¡Tabasco, pendejo! ¡Pues que les enseñan a hablar bien chica! ¡Hablas tú como tabasco! ¡Ah! ¡Me mientas! ¡Oh, joderito! ¡Porque yo me muero de la caca! ¡No se mueren los idiomas de la gente que viene de fuera! ¡Gente extranjera! ¡No me mientas! ¡No me mientas! ¡Ah! ¡Estás bien pendejo! Mira, hasta se mete la mano en la bolsa así como diciendo ¡Ah! ¡Nomás! ¡Están chidos los cocos! ¡Señores! ¡Quiero que los conozcas! Y les voy a presentar... ¡Es un payaso! Es el primero de uno de los virales de hace años ¡Ay! ¡Se te cayó uno huevo! ¡A tu tamaño hijo! ¡Échalo! ¡Échalo! Mira... ¡A tu tamaño wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Si será el mío! ¡A ver, ve, ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señores! ¡Es uno de los payasos virales de hace años! Igual con un compañero que está allá también y también la producción... las producciones llenan los más virales que hay esos son nosotros de la Alameda, los virales como mi canal lo presento carnalito, diles quién eres para que todos te conozcan Este... bueno mira, yo no soy de aquí yo vengo de fuera, soy de Estados Unidos ¡Esa mamá! ¡Hora ríete tú pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira... o sea que... que tú seas... o sea no más... o sea no... no puedo venir de allá wey no más porque estoy enano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo enano wey! ¡Dame razón de qué parte! ¡Ja, ja, ja! Ahorita lo traigo... ¿De dónde vienes hermano? No mira, yo vengo de la ciudad de Toluca ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahorita lo traigo pura chorizo ¡Ja, ja, ja! ¡Y de la verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo muerde eso no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La digo bien wey! ¡Ja, ja, ja, ja! Vienen el desmadre, vienen los carnales dale un agradecimiento que pertenece Producciones Genoa ¡Señores! ¡Tenemos una sorpresa Genoa! ¡Una sorpresa! ¡Que pase mi canal! ¡Mucha gente lo conoce! ¡De la Academia! ¡Botti! ¿Ya está por ahí mi canal? ¡Botti es de la Academia! ¡Botti! 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 Botti! ¡Botti! 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 Gracias por ver el video.